Muy buenas noches para todas y para todos. Estamos aquí en el lanzamiento de un libro, pero no cualquier libro. De hecho, muchas personas ya han leído, si no todas las contribuciones, algunas de ellas. Es decir, por primera vez participo en el lanzamiento de un libro cuyo contenido ya es conocido. Entonces, la importancia no radica en la novedad. La importancia radica en que sea un libro con este contenido. Y tiene una significación histórica y política. Porque ninguna sociedad, cualquiera que ella sea, puede superar un conflicto armado. O más aún, un despliegue tan implacable y atroz de violencia, si no se detiene a reflexionar sobre lo que ha vivido y sobre lo que ha sucedido. En realidad, la misión de la Comisión se situaba dentro de una lógica casi que elemental. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿La causa del conflicto? ¿Qué factores han hecho para que permanezca el conflicto? ¿Y cuáles son los efectos que ha tenido sobre la sociedad pensando en las víctimas? Esa lógica elemental fue asumida por los expertos que conformaron la Comisión, algunos de una manera explícita, otros de una manera tácita. ¿O quizás algunos no la asumieron? Además, estaba realizada por otras circunstancias y eran los límites temporales del ejercicio en cuanto a objeto de conocimiento. Hay complementariedad, yo creo, por ejemplo, en la seguridad democrática que propuso el proyecto del uribismo. Ahí había una, si se quiere, una resonancia entre esos poderes locales, regionales, paramilitares y un proyecto de resolver el conflicto por la vía militar y arrasar con lo que se interpusiera frente a ese poder central y su resonancia a nivel local. Pero hay otros momentos donde el mensaje del centro es distinto y lo pongo acá de frente. El mensaje en este momento del presidente Santos, lo queramos o no, es estamos comprometidos con la negociación. Pero vaya usted a las regiones a ver si la negociación les parece la vía de la solución del conflicto armado a esas entidades locales. Entonces, ahí empieza una dislocación. No hay una resonancia entre el poder local y el nivel central. Hay una disputa, una tensión entre esos poderes regionales y locales. Quiere decir que la justicia que está emergiendo no es una justicia retributiva, de la venganza, del tallón. No es una justicia exclusivamente de casi la recriminación, del odio, sino que tiene que ser otro tipo de justicia. La hemos denominado una justicia restaurativa, transformadora y anamética. Una justicia cuyo vínculo es inmenso con la memoria. Y yo creo que cuando este columnista, que no se había leído un informe, dijo que en la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas no había armado una polvorera, en la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas no había armado una polvorera. y conformar a la Comisión para que se integrara a la Comisión. Seguramente, si ese requerimiento o esa propuesta se hubiera atendido desde el inicio, hoy pudiésemos estar hablando de un informe con mejores resultados. Porque evidentemente nosotros tenemos claro que el informe llega hasta un punto, pero no alcanzamos a producir todas las, digamos, definiciones que eventualmente se esclaban. Muy buenas noches, profesora. En pocas palabras, usted me podría contar por qué es importante que esta contribución al entendimiento del conflicto armado sea conocida, sea, pues se difunda entre la comunidad académica en Colombia. Bueno, porque yo creo que la paz es básicamente la generación de espacios de debate, es decir, para mí la paz tiene que ver con el reconocimiento de la diferencia en la pluralidad y eso también se necesita en la academia, es decir, necesitamos que haya más debate sobre nuestro pasado conflictivo y creo que este libro es una contribución para que justamente sigamos conversando, debatiendo, reconociendo nuestras diferencias ideológicas y políticas, pero dentro de un proyecto de comunidad, de unión dentro de la diversidad y este libro para mí representa eso. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué importancia tiene este texto para la sociedad colombiana en el conflicto? Este texto es de suma importancia por cuanto representa una invitación a la sociedad colombiana para acercarse al entendimiento histórico del conflicto, dado que la única manera de avanzar hacia una solución política del conflicto y hacia la construcción de la paz estable y dudadera es a partir de la comprensión de lo que ha sido el proceso histórico. El presente se comprende a partir de la historia y el futuro se construye a partir de la historia. En ese aspecto, el texto editado desde abajo representa una muy importante contribución a la cultura colombiana, a la historia colombiana y a los debates que obviamente suscitarán el texto y además pues obviamente representa también en ese aspecto un apoyo al mismo proceso de diálogos y negociación en La Habana. Muy buenas noches, ¿usted nos podría resumir en pocas palabras por qué es importante que este libro sea conocido por la sociedad colombiana, sea leído? Tiene un inmenso valor que editoriales de movimientos sociales, de sindicatos, de organizaciones, hayan dado un apoyo a que se conozca el libro sobre la contribución del conflicto colombiano. Yo diría que es un libro que debe ser apropiado por las organizaciones sociales, por la opinión pública porque es imposible salir de este larguísimo conflicto sin intentar comprenderlo, explicarlo y las preguntas que intenta resolver este libro son preguntas fundamentales. Los orígenes y causas del conflicto, las condiciones y factores de su persistencia, los mayores impactos sobre la población y las responsabilidades colectivas. Considero que estos espacios y el libro en particular es importante porque contribuye al conocimiento histórico, a hacer memoria no sólo del debate actual, de lo que se está hablando en La Habana, sino una contribución académica de todo lo que ha pasado, de como decía el profesor Moncayo, que esto se remite al siglo XIX por lo menos, también lo que decían ahí del tema de que es un modelo, el modelo capitalista y todo eso que ha contribuido y que ha sido como la gasolina para el conflicto que estamos viviendo ahora. O sea, esto no es un momento coyuntural, ni es un momento de lo que se está debatiendo ahora, sino que esto se remonta a la violencia histórica del país. Entonces me parece importante poder retomar toda esa historia y hacer memoria de que el conflicto tiene muchas vertientes y por eso mismo requiere de muchas soluciones, que no es solamente como el tema con las FARC.